Yo me inicié en la vida gremial docente como dirigente de Sociedad Nacional de Profesores. Bueno, seguramente mucha gente nos recuerda ya que la Federación de Educadores de Chile, FEDESC que se llamaba, estaba constituida por las diferentes ramas de la educación. De tal manera que los profesores secundarios estábamos en Sociedad Nacional de Profesores. Los profesores técnicos en Azteco, la Asociación Técnica Comercial. Los profesores de enseñanza básica estaban en la Unión de Profesores de Chile. Y había otro gremio que se llamaba SEIM, que es la Asociación Industrial. Bueno, todas esas ramas de la educación conformaban la Federación de Educadores. De tal manera que yo empecé como dirigente gremial en SONAP, pero a su vez, posteriormente, ya pasé a formar parte de la Federación de Educadores de Chile, que, bueno, era realmente muy importante, conformada por todos estos gremios y que dirigía un inminente profesor, ¿no?, como fue Humberto Elieta. Durante decenas de años, él fue, digamos, el líder del gremio de profesores y que también, desgraciadamente, después, ya cuando se conformó el SUTE, porque fueron etapas, en la época de la Unidad Popular, de los años 70, concretamente, se formó el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, coordinado e incorporado a todos estos gremios, de los que le he hablado, se formó el SUTE. Bueno, y Humberto Elieta corrió la suerte, que corrimos mucho, que debió salir del país, ¿no? Y él vivió un tiempo en Francia, si no me equivoco. La importancia de la Federación de Educadores y, más tarde, del SUTE y de todos los gremios de profesores, en realidad, era muy relevante, porque los profesores estaban incorporados al gremio, la mayoría, no olvidé absolutamente todos, pero la gran mayoría estaban incorporados, y en las direcciones máximas en sus consejos, estaban representadas todas las corrientes de opinión, no digamos los partidos políticos, tal vez sería exagerado, ¿no? Pero estaban expresadas todas las corrientes de opinión e, indudablemente, había muchas discusiones y muchas posiciones diferentes, especialmente en la etapa en que la democracia cristiana jugó un rol muy importante en la política chilena en los años 60, y entonces sus militantes, sus dirigentes, sus profesores, llegaban a expresar esas opiniones al gremio, donde primaba, tal vez no la ideología, sino el pensamiento radical. Durante muchos años, el partido radical dominó el gremio y dominó la política educacional de Chile, fue un periodo muy importante, y, por supuesto, entonces se producían choques, ¿no?, pero no las confrontaciones terribles que hay hoy día, ni menos de herirse, ni de... sino que eran realmente discusiones muy interesantes, en que cada uno trataba de llevar a cabo sus postulados, pero en buenas cuentas convivíamos perfectamente todas las fuerzas, compartíamos. El gremio era, además, un centro social, ¿no?, porque los profesores podían llegar al local de... a sus sedes de los profesores, y de hecho desapareció, ¿no?, pero frente al Congreso estaba Sociedad Nacional de Profesores, al ex Congreso, digo exactamente, estaba Sociedad Nacional de Profesores, y allí fui yo dirigente durante varios años, ¿no?, y, por lo tanto, me quedaba muy cerca, que salía del Congreso yo y atravesaba para ir al local de Sociedad Nacional de Profesores, que a veces funcionaba allí, también la Federación de Educadores, ¿no? En general, en la etapa brillante del gremio, todas las ramas tenían sus locales, que, bueno, cuando se creó FDEC y posteriormente el SUTE se coordinaron, pero los locales permanecieron, ¿no?, de hecho, estaba el local de la Unión de Profesores en Búmnes con Catedral, un local de Azteco en Ejército, el local de Azeín por ahí mismo, en fin, cuatro o cinco locales, además de los locales que había en regiones, porque el gremio, la importancia que tenía la Federación de Educadores, que tenía una organización en todo Chile, de Arica a Magallanes, y tenía organizaciones locales, provinciales y nacionales en todo el país. Entonces, eso era muy interesante y le daba mucha vida y mucha fuerza al gremio cuando había huelgas, movimientos o también divulgar posiciones educacionales.